Sin embargo, hay otros políticos dentro de la plataforma militar de los que también desconfiamos. Probablemente Henry Ramos Ayub, nombre no muy agradable para los venezolanos, termina apoyando a Manuel Rosales. No es que sea así, pero tengo casi que la certeza de que en algún momento Enrique Capriles va a apoyar a Manuel Rosales y de igual manera Henry Ramos Ayub.